Si como no, nosotros somos Los Poderes, aquí con ustedes, un saludazo allí al compa Paco, compa Edgar El Nedario, esto dice más o menos, así. Llegó el convoy, cuando se reservó, el señor de la milicia, iba a ver a otro señor, de urgencia fue la llamada. Y esto fue lo que pasó, camuflajeado, toda la gente del Chapo, el H1 blindado, centro que llenos y guachos, al señor van escoltando. No debe de haber error Llegó Ismael Detrás se baja Manuel, juntos con el macho prieto, de un boludo traje negro, antrax cuidando el terreno. Y la junta comenzó y dice Música Música Compadre estoy en su honor, ya se nos están metiendo, busquemos la solución. Música Uniremos nuestras fuerzas, daremos un matallón. Música 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 Ustedes son descargados Nuestros pies y brazos armados Formaremos un comando Otros vienen por su lado Entraremos en acción Y dice Ahí quedo Gracias